Tu, crees que has encontrado a la persona diferente Que esperabas tu, piensas que conmigo la felicidad la tienes Para siempre tu, piensas que soy fiel aunque no estés presente Tu, piensas que en mi vida solamente existes tu Solamente tu Y es que tu, no sabes que ya tuve mil amores como tu Que me reí mil veces de personas como tu De infelices como tu, de inocentes como tu Porque tu, no sabes que hay personas que no somos como tu Que no se toman el amor en serio como tu Que no sueñan como tu Que no sienten como tu Que es lo que te crees Tu, crees que mis promesas son sentidas como esas Que me haces tu Piensas que te amo con las ganas y las fuerzas Que me amas tu Piensas que soy todo aquello que intuías tu Te imaginas que soy ángel que esperabas tu Que soñabas tu Y es que tu No sabes que ya tuve mil amores como tu Que me reí mil veces de personas como tu De infelices como tu De inocentes como tu Porque tu No sabes que hay personas que no somos como tu Que no se toman el amor en serio como tu Que no sueñan como tu Que no sueñan como tu Que no sienten como tu El salcero de ahora Otra vez Te querías curlar de mi Pero te tocó sufrir Si tu pensabas que te quería Te equivocaste vida mía Te querías curlar de mi Pero te tocó sufrir Cada cabeza es un mundo Pero fallaste Sigue tu rumbo Te querías curlar de mi Conmigo se sufre Conmigo se goza Conmigo se goza El salcero de ahora Otra vez Pregúntale a Adolfi Pregúntale a Adolfi Si es que si sabe Te querías curlar de mi Pero te tocó sufrir En la vida tuve mil amores como tu Y sufrieron como tu Si es que se sigue Loose Adolfi El salcero de mi En la vida tuve mil amores como tu Un salcero de hay En la vida tuve mil amores como tu